Bienvenidos y bienvenidas a la UNAJ. Mi nombre es Patricia Lee y soy la coordinadora de la Unidad de Asuntos Estudiantiles. Esta área abarca las oficinas del Departamento de Alumnos, Bienestar Estudiantil, el Departamento de Orientación Educativa y el Área de Discapacidad. Nosotros nos encargamos de brindarte asesoramiento y acompañarte a lo largo de toda tu carrera universitaria. Nos encargamos de las convocatorias a pasantías y del portal de empleo de UNAJ. Además brindamos asesoramiento en las becas Progresar, en el boleto estudiantil y desde este año la UNAJ implementó las becas de conectividad. En el Departamento de Orientación Educativa, con nuestro programa de tutorías, podés solicitar un tutor para que te acompañe en tu inserción a la vida universitaria. Tenemos el programa de acompañamiento al estudio, que dicta clases de apoyo y talleres brindados directamente por los mismos docentes de las materias. Por otra parte, tenemos el programa de orientación vocacional, que te puede ayudar en la elección de tu carrera. El área de discapacidad brinda un servicio personalizado para lograr una real inclusión. Desde el Departamento de Alumnos te recibimos cuando te inscribís a la universidad y podés realizar diversos trámites. No dudes en inscribirte. Te esperamos.